¿Qué es el circuito? Es un ciclista que ha estado haciendo una campaña excelente, lástima la gripe que cogió hace unas semanas, en principio hemos estado hablando y aparece bastante recuperado, Miss Pasteur hizo muy buena carrera ya yendo de menos a más y bueno esperemos que este fin de semana tenga el golpe de pedal que tenía hace un mes y medio. La Rínaga es un ciclista que ha venido hasta hace bien poco a la sombra de Aitor y ahora ya ha dado un golpe encima de la mesa, le ganó el campeonato de España y viene haciendo unas cargas internacionales brillantes. Está muy crecido ahora y es un ciclista tanto de él como de Aitor pues un poco me gustaría que hicieran un top 20, que pudieran estar ahí en ese top 20. Va a ser muy difícil, va a ser muy 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 difícil pero bueno esperemos que lo logren y que si no estén ahí del 20 al 25. Jonathan Lastra es nuestro líder, es el líder indiscutible de la selección nacional, es el ciclista que más adelante tiene que estar en teoría. Vamos a ver si podemos aspirar a ese top 10 tan deseado, top 12, el sábado en principio va a llover, él prefiere que llueva, prefiere que esté el circuito embarrado para que esté más en sus condiciones. Entonces vamos a ver de lo que es posible. Es un ciclista que viene de hacer unas temporadas brillantes, el año pasado estuvo muy bien ya en el mundial y este año pues bueno cuenta con un año más o más experiencia y todo eso sumando a que sigue en la misma categoría pues nos va a dar a priori unas nuevas sensaciones. En sub 23 llevamos también a Alex Aramburu que yo lo que quería es que intentara aprender el máximo del Astra este año, que viera lo que es un mundial de ciclocross, es un ciclista que hizo tercero en los campeonatos de España de ciclocross, que viene muy bien y que supiera lo que se tiene que ver en los próximos años si decide centrarse en el ciclocross y decide apostar por esto. La lástima es que tuvo una lesión el domingo pasado en Ispaster y no vamos a poder contar con él en este mundial. Su reserva, Felipe Aos, pues bueno un poco lo mismo. Felipe Aos el año pasado fue campeón de España de Junior, este año ha estado brillante en su primer año como sub 23 y un poco viene al mundial pues con las mismas expectativas que harán Buru. Aprender para dentro de dos o tres años ser el ciclista más fuerte de nuestro convidado ya que yo creo que la categoría sub 23 es la que nos puede dar mejores resultados a corto plazo. La categoría femina es una categoría que ya hemos logrado muchísimo, vamos a ir con dos ciclistas élite igual que como los hombres y más ni menos, ellas entrenan, ellas luchan, ellas son igual que ellos, entonces ya tienen ahí sus plazas, sus dos plazas y bueno, creo que lo van a hacer bien, tenemos las mismas posibilidades casi que con los chicos, vamos a intentar luchar por un top 20 y bueno, pues han hecho una campaña muy bonita, muy luchada, sobre todo Rocío Martín, Rocío Gamonal y Aida Nuño, un poco pues bueno, me quedo con el mal sabor de boca de no llevar a Rocío Gamonal a este mundial, pero bueno, las plazas eran las que eran y tuve que decidir por las otras dos ciclistas. La categoría junior es una categoría que es la que más sorpresas nos puede deparar, tampoco sabes a qué te vas a afrontar, ni España ni otra selección, podemos tener un bonito lugar delante o no, es una sorpresa para todos. Nosotros vamos con tres ciclistas, tres ciclistas que han estado todo el año luchando, para mí son los más fuertes de esta campaña, siendo campeones de España, ganadores del ranking, ganadores de Copa de España, entonces más no se puede pedir. Es una categoría bonita y la que vamos a luchar por dar la sorpresa.